hola qué tal amigos y amigas del signo de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada del amor tiradas al valentín para ver qué sorpresas viene para ti no sólo para el día 14 de febrero sino para lo que resta del mes de febrero así que vamos a comenzar con muchísimas ganas con varias tiradas para analizar para ti tu conexión a tu destino amoroso vamos analizando las energías tuyas y de tu persona especial y mis guías dicen saca la carta 3 1 2 3 y para tu persona especial saca las 5 1 2 3 4 5 y para la conexión lo que hay entre ustedes la carta 4 1 2 3 4 ok bueno pareciera como que hay clarificación y alguien que estaba o que te tenía en espera pronto se manifiesta bueno escorpión la energía tuya es de mucha iluminación vemos aquí una diosa básicamente que está cuidando y protegiendo de algo que están haciendo algo que es muy incipiente algo que está en tus sueños y que está en tu deseo puede ser un amor algo que se va a procrear algo que se está cuidando y obviamente sólo es algo que tiene que ver con amor y nos habla que es momento de girar la rueda y de que venga para ti noticias importantes de esa persona que te interesa energía de tu persona especial no lo siento lo veo como un lobo solitario que ha ido por su vida en un camino diferente al tuyo que sentías escorpión como que ya estaba soltando como que ya estabas en energía de olvidar esta persona e intentar pues ya no volverle a escribir de intentar alejarte quizás esta persona alguna vez te dejó en visto o no hubo mucha comunicación aunque al principio la cosa estaba muy muy bonita muy perfecta de pronto todo se acabó te dice esta carta que es una persona con un espíritu libre que va y viene que viaja que está de cara al público que es una persona que habla que es respetada conocida que tiene cierto liderazgo pero también es un lobo solitario es un alma vieja es una persona con la cual hay diferencia de edades es una persona que oscila entre la razón y el ego a veces se deja llevar por el ego y es una persona egoísta egocéntrica y a veces le llega la razón y es cuando está muy cerca de escorpión dice que esta persona va a intentar pues tratar de ser una mejor persona equilibrarse para traer a ti un amor puro y sincero por lo menos lo va a intentar este lobo solitario viene entre ustedes un cambio una transformación esta es de eso te dice en ti que esa llama que hay entre ustedes va a crecer muchísimo más así que escorpión si estabas por ahí enamorado o enamorada pues ahora viene un enamoramiento mucho más grande tiene un cambio positivo en esta conexión y dice que estés abierta al cambio y sobre todo te piden escorpión paciencia en esta conexión que van dando pasitos muy muy despacitos pero van avanzando aunque sientas que no bien vamos a analizar tu conexión tu persona especial en caso de no tener persona especial es tu destino amoroso escorpión sol luna ascendente o venus y la de general toma lo que te resuene estamos estrenando este tarot te vamos a ver qué viene cuestiones amorosas vamos a analizar la energía tuya y la energía espejo de tu persona especial con dos tarot la situación actual estás a la espera de esta persona pero ya como que con la energía de querer también soltar y de estar viendo diferentes alternativas aquí esta persona especial pero tú a la par que estás esperando también estás esperando como que otras cositas no te quieres solo centrar en un amor quieres también centrarte en tus objetivos profesionales y también buscando otras alternativas amorosas bueno estás abierto yo diría el amor energía de tu persona más bien tu energía perdón la energía tuya del consultante escorpión es una energía de sentirte atrapado o atrapada en tus sentimientos de haber sido lastimado o lastimada en el pasado sin embargo mis escorpiones como buenos ave fénix como buenas personas que son transformadoras o que se auto transforman también una curación para ti y de sentirte a ti y de sentirte a ti y de sentirte seguro o segura con lo nuevo que va a venir en tu vida cosas que te van a sorprender escorpión y que vas a sanar esas situaciones que tienen que ver con el pasado porque confías mucho en ti escorpión porque sobre todo te das cuenta del valor que tienes como persona energía de tu persona especial ok te está esperando también ha sufrido mucho como tú pero no tanto ha sido víctima de un ladrón de alguien que le robó el corazón puede ser tu escorpión esta persona también está esperando noticias tuyas pero haz de cuenta que ninguno avanza y ambos están esperando noticias del uno y del otro lo que los une bueno es una energía de mucha moral de mucha ética tu persona especial es algún alguien con mucho liderazgo me lo dicen dos veces es una persona que sigue las reglas es una persona respetada una persona que dicta algún tipo de doctrina o que simplemente tiene pues cierta posición económica importante o de influencia lo que los separa bueno es una propuesta que intenta llegar para ambas personas pero ninguno avanza de momento escorpión pero sin embargo la carta te dice que ten paciencia ese barco que estabas esperando muy pronto va a llegar a puerto y viene comunicación con tu persona especial así que ten un poquito de paciencia porque veo mis escorpiones muy desesperados o muy tristes o ya dispuestos a soltar esta conexión en la cual pues ya no reciben mucha respuesta o ya no hay mucha conexión quizás nula entonces ya están dispuestos como que a soltar pero bueno vamos a analizar la energía de tu persona especial con este talot laicir vamos a revolver las casitas vamos a ver escorpión que está pensando tu persona especial que está ideando cómo ver la situación actual entre ustedes dos bueno esta persona quiere quiere hablar contigo quiere clarificarlo todo quiere algún tipo de recon reconciliación o simplemente una reconexión contigo quiere hablar contigo claramente cómo te ve a ti y siente nostalgia por esta conexión quiere quiere recordar viejos tiempos quiere hablar contigo para algunos de mis escorpiones que es una conexión reciente pues es simplemente volver a salir contigo tomar un café le gusta mucho charlar contigo esta persona ve como algún tipo de obstáculo quizás piensa que ya tienes otra persona en ya está saliendo con otra persona y te ve como una persona que maneja bien su parte sentimental que es una persona directa franca honesta transparente una persona que sabe dar amor que sabe brindarse cómo está tu persona especial está de viaje o lejos de ti pero pensando en ti esta persona quiere formar una familia contigo tiene esa intención y de momento con este 10 de varas tiene mucho trabajo tiene muchas situaciones a la cuesta quizás es un padre de familia o un jefe de una empresa que tiene muchas responsabilidades y aunque piensa en ti y quiere dar ese salto primero necesita resolver problemas y situaciones complejas lo que los unen es en una situación de que pronto esta persona va a tratar de concluir y viene hacia ti y lo que los separa es la carta de las de espadas son demasiadas ideas entre ustedes dos demasiado reflexionar demasiado darle vuelta a esta conexión es lo que básicamente los separa porque si no mi escorpión son muy claros rápidamente hablarían con esta persona pero hay una situación en la que te detiene bien lo que lo que se pone ya puso esta carta y el consejo de la baraja dice pues ten paciencia porque esta persona pareciera como que es su amor verdadero escorpión es esa persona por la cual mueres esta persona te quiere muchísimo y muy pronto te lo va a demostrar me dicen mis guías que esta persona cierra un ciclo con el pasado o se divorcia o deja una conexión para venir a ti porque esta conexión ya no le llena hay que bonito así que mis queridos son escorpiones que estaban ya a punto de dejar esta conexión te dice espera porque realmente hay amor verdadero aunque bueno también ya escorpión ya está viendo otras opciones es normal y está bien mientras bien esta persona a su vida bien vamos con el tarot de los gatitos cuál es el consejo para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitas cuál es el consejo para escorpión en cuestiones amorosas alguien te está buscando escorpión alguien necesita decirte algo que tiene en su corazón ok la energía de la liberación y yo no sé por qué estoy pensando en liberen a willing pero bueno esta energía de la liberación me dice escorpión que esta persona te ve como una persona hermosísima con mucho valor sumamente inteligente interesante quizás escorpión por ahí tienes algún pequeño defectillo pero esta persona lo ve como algo maravilloso dicen que el verdadero amor es cuando los defectos los ven hermosos y cuando te ven como esa persona única y justamente así te está viendo una persona inteligente una persona franca honesta una persona liberada una persona que es autosuficiente una persona también con un pensamiento muy libre vea mis mis escorpiones así que esta persona va a intentar acercarse a ti y le impresionas muchísimo escorpión quizás también es una de las situaciones por las cuales no ha habido una 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 feliz reconciliación a un feliz encuentro porque la impresión es demasiado y no sabe exactamente cómo cómo llegar a ti o cuál va a ser el motivo cómo cómo acercarse cómo hablarte le impresionan muchísimo y dices el momento de dejar atrás el pasado y de seguir adelante con algo nuevo este final es el primer paso hacia un futuro mucho más feliz así que yo veo mis escorpiones expandiéndose abriendo las alas volando algunos de mis escorpiones ya no van a vivir en su casa con sus papás algunos van a rentar un piso o van a vivir con con este amigos o con amigas o con ese amor que viene a tu vida pero te vas a liberar vas a cortar por ahí el cordón umbilical bueno vas a formar tu propia familia con una persona que es muy gentil muy orgullosa muy buen papá o muy buena mamá una persona muy protectora una persona que a pesar de que va a llevar el mando escorpión también va a llevar el mando y va a saber cómo manejar esta persona muy bien y dice que es una persona lo que viene a ti cálida ardiente cariñosa pero sobre todo muy fiel y muy muy apegada a la realidad vas a formar tu propia familia viene una liberación y la renovación dos arcanos mayores y con esto te dice ya es hora de poner en claro tu vida y hacer los cambios necesarios para seguir el camino divino que mejor encaje contigo perdona todo lo que ocurrió sin hacer juicios y abraza lo que está por llegar sin miedo y el último consejito para mis escorpioncitos escorpioncitas dice wow alguien se asoma a tu vida alguien quiere saber de ti quiere saber tus novedades que estás haciendo como dicen en inglés whatsapp y de nuevo es otro arcano más estás lleno de suerte escorpión así que no te sorprenda que de pronto estás frente a este amor este amor que tanto estabas esperando alguien quiere saber de ti alguien viene de regreso alguien te escribe alguien te llama alguien te manifiesta para algunos de mis escorpiones no todos pero si algunos van a recibir una declaración amorosa por sorpresa y dice mira las cosas desde una perspectiva diferente y ya verás como todo cobra sentido no te preocupes si tienes que detenerte un momento pronto las cosas volverán a ponerte en marcha es en una situación con esta carta del despertar que en el tarot nos habla del colgado y es una situación como de standby de estar esperando esa persona de ver opciones de querer analizar las cosas de diferente manera y también de sorpresas que no estabas esperando escorpión porque muchos ya estaban como con la energía de soltar este amor para comenzar otras cosas o simplemente enfocarse en tu vida profesional vamos con el destino amoroso de mis escorpioncitos y escorpioncitas a ver qué viene por ahí a ver si nos confirman lo que nos salieron en los oráculos y tarots anteriores qué viene para escorpión en el amor bueno para escorpión es muy importante el tiempo y ya siente como que ha desperdiciado mucho tiempo que ya es momento de tener esa pareja cerca de él o cerca de ella tiene una tentación de la cual tienes que tener cuidado y con la cual no es fácil hacerse a un lado escorpión es una persona que en el pasado te gustó mucho y que viene de regreso a tu vida sin embargo te vas a dar cuenta de las intenciones que tiene esta persona y te vas a apartar vas a cortar por completo esa serpiente llega en su lugar otra persona mucho más interesante que es como tu amigo o como tu amiga o por lo menos está en el ámbito de la amistad y esta persona pues intenta meterse en tu vida tener una relación amorosa de larga duración esta persona viene de algunos problemas pero vemos aquí el arco iris claramente que dice va a sobrepasar esta situación tiene mejoría en la salud si es que estuvo un poquito enfermo y esta persona te piensa muchísimo ya no vas a estar solo o sola siento como que algo vibra dentro de mí como que una energía de que mis escorpiones por fin ya no van a estar solos alguien te está buscando alguien se quiere meter en tu vida sin embargo mis escorpiones se van a dar a su lugar y van a asomar su tiempo para esta conexión van a salir no solo con esta persona sino con otra persona más y nos dice que muy pronto vas a comenzar un romance o una convivencia mis escorpiones están abiertos a lo que venga si viene convivencia si viene noviazgo si viene matrimonio pero viene algo muy pronto para mis escorpiones dice que vas a hacer a un lado la época de sacrificio de sufrimiento la suerte está de tu lado alguien llega a tu vida para quedarse para siempre qué bonita tirada bien vamos con el mensaje del oráculo del fin de siglo para ver cuál es su mensaje y también el mensaje de los ángeles ya salieron las cartitas así que para que revuelva más bueno nos dice que una persona importante está pensando en ti viene a tu vida viene de regreso y va a generar un cambio es una persona de nuevo me dicen que es muy importante que está esperando que espera que está esperando por ti tú también estás esperando por él vamos a tocar una cartita más que va a ocurrir en esta conexión viene un noviazgo con esta persona esta persona estaba pues como que sometida o sometido en cuanto a sus sentimientos quizás porque alguien no le daba el divorcio porque tenía problemas para el divorcio o simplemente tuvo una relación amorosa de larga duración y estaba como que desligándose y apartando de esa conexión que estaba como con codependencia o concierto control emocional a otra persona también aquí me dice de nuevo hay otra persona más en tu vida dos personas un viajero y una persona separada o una persona extranjera dos personas ahí en tu vida vas a tener que decidir con cuál persona quedarte los ángeles que te dicen los ángeles te dicen que vienen para ti paz y resolución tal vez también reconciliación reencuentros la abundancia la estabilidad viene para ti que no necesitas preocuparte no necesitas hacer absolutamente nada simplemente las cosas van a llegar a ti que ayudes a otras personas mientras este proceso se da que permanezcas positivo o positiva frente a los acontecimientos aunque no los veas muy promisorios que viene para ti un compromiso y esa estabilización sentimental aquí viene algo mucho mejor así que que escojas una nueva dirección un nuevo cambio algo nuevo en tu vida quizás un viaje o simplemente cortar el cordón umbilical el mensaje de galla para mis queridos escorpiones mensaje de galla ok vas a recibir un mensaje de tu persona especial que te va a alegrar muchísimo escorpión ya se ve tardado y se va a manifestar muy prontito noticias positivas y salida positiva de un problema o de algo que te preocupaba muchísimo el sueño escorpión ha soñado mucho con esta persona o has tenido claves en tus sueños que te han dicho o que se han manifestado que esta persona muy pronto iba a llegar a tu vida o que muy pronto va a llegar y dice alguien algo va a ser revelado una señal algo se va a romper pero también algo más se va a regenerar quien está pensando en ti escorpión ok me salen muchas letras la jota la a la x la w pero también puede ser la m la m la a la o la l y la o mucha energía de o ok y como salió la cartita en el que pronto va a venir esta persona vamos a ver qué tanto va a tener que esperar escorpión para que esto se dé qué tanto va a tener que esperar escorpión para que esto se dé qué tanto va a tener que esperar mi escorpión el 10 de copas el caballero de varas no mucho no mucho me están diciendo entre 10 entre 10 a 20 días más o menos aquí viene tu caballero de varas que ha hecho mucho análisis de esta conexión y se da cuenta perfectamente bien que te quiere rompe con tentaciones viene liberado a tu vida te está esperando el arcángel miguel te cuida y te trae este amor de regreso un amor recíproco un amor que viene divinamente guiado con este lobo solitario que se está tardando mucho pero por ahí te llegan mensajes muy prontito que te van a ayudar a salir de esta tristeza y vivir con mucho más alegría así que muy buena tirada para mis queridos escorpión citas y escorpión citas y no olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para suscribirse y pues si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó como decir en francés a la próxima fue suscríbete 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 escorpión